Por favor no digas nada, por favor no digas nada, por favor no digas nada, solo le voy a decir que te pillé, te pillé, te pillé, porque le va a hacer una broma a la chica de que trata. Oiga, ¿pero qué es? No sé, déjame pedirle a la puerta. ¡Ah, son chocolates! ¿Para mí? Para Poli, ni algo de azúcar. No, y ahora tu problema es que yo le voy a apuntar a Yoliana, no porque yo me imagino que ni siquiera ellos saben, ¿cierto? Es obvio que van a saber. Mira, ellos fueron los que te dieron la fama y estás tú, estás por ellos. ¡Coloridas! Vamos a contarle a los coloridos que vamos a hacer este fin de semana. Sí, vamos de camino a la casa de mi mami porque vamos a hacer una súper pijamada, vamos a invitar a mis hermanas para echar el chisme que nos encanta. A mí personalmente me encantan más las pijamadas, amo las pijamadas y más cuando es en la casa de la mamá de alguna de nosotras, me encantan. Eso, sinceramente me encanta. Sí, a mí me encanta quedarme por fuera de la casa, en un lugar diferente y cómo cambiar de ambiente. Y por si no lo saben, la mamá de Sony cocina increíble, espectacular. Eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante. Vamos a comer delicioso. ¡Hasta explotar! Coloridos. Así es. Ya ven grabando acá, ya se imaginarán lo que va a pasar. Tengo miedo, estoy en el baño. No quiero que ellas me vayan a escuchar. Me preocupa es cómo las voy a poner yo sola, o sea, no sé, estuve a esto de convencer a alguna, o sea, de decir alguna que me ayudara, pero no quiero probarme a mí misma así. Me puede salir otra broma mía a mí solita. Y puede que sea un éxito o un fracaso total, entonces, bueno, ojalá todo salga bien. Pues sí, les he pasado un saludo a mi amigo. A mí me gustó y también me impresionó. Pero qué con hambre. Sí, sí. Si le ponemos una cuchura entera al lado. Sí, de la vecina. No, 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 pero no. Vamos a hacer un batido. Sí, dime. Ay, sí, porque me hambre, me llena. ¡Hambre, hambre! Y el troco, banana, fresa. Sí, sí. Y choco, y nunca la amiga. Sí. Y el amo. Cálmate. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por favor no digas nada. Por favor no digas nada. Por favor no digas nada. Solo le voy a decir que te pillé, te pillé, te pillé. Porque le van a hacer una broma a las chicas de que trata. Permítame, me lo vas a hacer. ¿Qué haces más bien? Cállate. Por favor, si no dices nada, yo te llevo ahí. Bueno, está bien. Enhorabuena por esto. Ok, pero no. Quieres saber de qué te encanta. Ay, no. Mejor sorpréndeme para que mi reacción sea súper natural. Bueno, está bien, me falta probar esta cámara ya. Ok. Excelente. Todo en orden. Ay, no, está delicioso. Sí. Sí, sí, está espectacular. Ay, mira, prueba. Muy rico, muy sabroso. Guau. Está delicioso, ¿no? Guau. ¿Qué fue, Patricia? No, 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 no. Bueno, te doy tu propiedad, pero paga, paga. Lila, por favor, banco de mi, un préstamo de 500. ¿Está mi hija de agua? Uy, sí, te voy a cuidar mi platita. No. Llévatela, chiquita, porque hay muchos corruptos. Yo no soy corrupto. ¡Los hombres corruptos! Yo abrí la puerta. Yo no soy una mujer corrupta. Por favor, si no dices nada, yo te llevo al cine. Bueno, está bien. ¿Qué decías? Oigan, ¿qué es? No sé. ¿Qué pasó? No me quedan por aquí, ¿qué es? No sé, de la vez traía en la puerta. Ah, está el chocolate. ¿Sí? ¿Para mí? A ver. Para Poli, mi amigo, de azúcar. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué quiero ver! Mira, tiene su caricaturito. Mira, amiga. Poli, tienes un admirador, un enamorado, pero no lo habías contado. No, no, no. Es que me confundí, amigas. Lo que pasa es que, ustedes saben que la mamá de Sonia siempre nos invita a comer y nosotros nunca le traemos nada. Entonces, yo pedí eso para ella. A mí siquiera le quitar el precio de esto, mi pelo. ¿Esto no le parece un poquito sospechoso? Pero amiga acá dice, ¿para Poli? Ni algo de azúcar. No, ustedes saben que yo soy tontita, que yo me confundí. De pronto, sí, no me confundí. Ay, claro que tú misma te llamas algo de azúcar. Sí. Pero bueno, sí, le debes hacer una opción. O la otra opción es que le ibas a decir algo de azúcar a la mamá de Sonia. ¡Más! Me equivoco, que este sangre no se me da ni el diseño ni la lógica. Yo no sé ustedes, pero yo sigo pensando que Poli nos oculta algo. Pero pues amiga, lo que siempre te hemos dicho, si tú no estás en esa prisa, no tienes de admirador, no tienes de mentira orgánica. Vamos, dímelo. Pues chica obligación es compartir el chocolate. No, mamá de Sonia. Sí. No, para el mamá de Sonia. No, para eso son de Sonia. No. No. Bueno, sigamos. ¿Cómo jugando? Sí, continúa. Ay no, tienes que ir a jugar, mamá. Ay no, 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 no. Por qué es que ella me quiere hacer por ahí, entonces es por todo, no me parece. No, 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 no. No, 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 no. Ok. No entiendo nada. Amigas, ustedes no ven cómo comprobar al Poli. Yo solo diré, pues la respuesta es a nuestras narices. Ay no. No van a empezar, como siempre, a andar dormeando y viendo ahí cosas ajenas. Eso no es ajeno, porque es de las 4. Y yo ahorita preciso a las 10 y 46 me llega un correo todos los días y yo tengo que revisar esa correo. Sí, yo te voy a dar cuenta de algo súper importante aquí, amiga. Revisa rápido tu correo y yo reviso lo mío, ¿sí? Está bien. Y ustedes son pero terribles. Amiga, ¿pero yo qué hago si a todos los días a las 10 y 46 te llevo un correo? Bueno, me ves ansiedad. Amiga, reviso, porque yo voy a... A ver, ok. No sé si reírme o tener miedo, porque esto es un poco raro, ¿eh? Amigos, voy a hacer lo que está pasando. ¿Qué, amiga? Acabo de ver algo grave, inlatable. En unas cuantos series super comprometedoras. ¡A ver, mira, mira! Me muestra todo de poli. Hay fotos de pie, de ellos y transacciones. ¡Qué es poli! Pero, esperen. Al menos no está desnuda. Bueno, esto es algo bueno. ¿Sorri, cómo vas a decir? La siga, ponen los calores dos pa' comprobarme, ¿no? Bueno, amigas, ¿qué les voy a decir al... Primero, o sea, me voy a saludar un poco de poli porque ustedes saben cómo me sirven Sí, es verdad Es que justamente eso es lo que me llamaba la atención Que a ella se le molesta por eso porque yo no sé si para ella eso es un negocio realmente O sea, si lo está haciendo de verdad, no sé Pero yo sí creo que no da ganancia Bien, yo les voy a decir algo Si esto es de verdad o lo que sea, tenemos que esperarla y preguntarle Y repartirnos el dinero Es una broma Es que son billetes de 100 dólares No hay las conversaciones No, yo quiero ver más, ya te espero Tienes razón Holaenta ¡Hola! ¡Hola! Hola 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 Me encontré al repartidor Me voy a caminar un montón Es... ¿Roco, permiso? Poli, Poli, contigo queremos hablar. ¿Ok? ¿Listo? ¿De quién? De eso mismo. Esto se va a poner feo. A ver, ¿qué es eso? Poli, pues claro, o sea... ¿Qué significa esto? Pues no sé, yo creo que es bastante obvio igual. Creo que se tanqueció nunca más de una foto desnuda. Poli, pero es que no se trata de eso. O sea, no se trata de no mandar una foto desnuda, sino que es peligroso. ¿Por qué? Esa es la mejor persona desconocida que consiga su identidad, ¿le da lo que es por la dirección que alguien se parezca en la casa o que te empiecen a posar? No, amiga, no creo. Gente que yo ni conozco ni le... Por ejemplo, no le dan esta dirección de la casa. Siempre me mando algo diferente. Se lo regalo. Me gustan y me gusta ganar plata por ser bonito. O sea... ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Eso es un riesgo. Le hice la dirección de mi mamá. ¿Qué tal vez el señor se obsesionará contigo Uy, mira, ¿quién es que era mi mamá? Vale. No creo. No creo, ¿por qué? Igual le dan repartido. Normal. Le apareciste de otros países. O sea, no hay peligroso. Todo bien. Todo correcto. Pues yo lo que realmente quiero saber es por qué lo estás haciendo. O sea, no sabía que como que necesitaba plata en específico, me lo hubieras dicho. No sé, pero nunca otra manera. Es que no es por plata. Mira, yo no necesito la plata. Simplemente me gustan la atención, me gustan los regalos y no siento que haya nada mal en eso. Ustedes también. ¿Cuando los años envían regalos? Pues no hay problema. Es que es un regalo. O sea, es que no es solamente eso, Poli. O sea, tu cabello rosado, coloridas. O sea, te estás lucrando de algo que no estoy. Tu problema es que tú estás celosa de que me estén dando plata porque soy así. No. Y ahora tu problema es que yo le voy a apuntar a Joliana porque me imagino que ni siquiera ellos saben, ¿cierto? Pero obvio que van a saber. Mira, ellos fueron los que te dieron la fama y estas dos estás por ellos. Ay, bueno, pero a mí ni siquiera se me avistó la cara. O sea, a mí no saben que soy yo. A mí también. O sea, estamos siendo como agresivas. O sea, calmémonos. No, lo hicimos para no dar agresivas hoy. Sí, o sea... La verdad no porque quedan calladas por tus pies. O sea, no pueden decir la verdad. De que es una mentirosa aprovechada que se está lucrando de otras personas. No, porque tú estás celosa. Porque si yo te hubiera dicho a ti, si yo fuera que estarías en las mismas. Pues sí, sí lo haría. Sí lo haría y no mostraría mi cara. Pero mejor te nacen los ojuntes y te quedas tú pierdes. Todavía está doliendo a tus ojos. Pero es que ya si no te debo nada, no tengo por qué hacer nada. A mí está doliendo. Sí, está doliendo. No, ¿sabes qué? Para la cámara. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nada, nada, nada. No me tiran, porque me tiran. ¡No! 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 ¡Basta! ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Ay no! Dios mío, Dios mío. ¡Amigas! ¡Por violeta! ¡Sube, sube, sube, sube! Amigas, perdón. Es una broma. Y Lina me descubrió en el acto. Entonces tuve que contarles. Amigas, pero tenías. Yo dije, ¿pero por qué le están faltando el respeto así? Sí. Yo estaba en shock. Y cuando me tiraban, me está en la cara. Perdón. Lina no sabía de qué trataba la broma, pero le dije, cuando tú te des cuenta de qué es, vas a seguir la corriente. ¡Pobrecito! ¡Ay, sí! Él quería defender. Pido perdón. Amiga, pero yo dije, Lina no es así. ¿Por qué? Púrate que te paso en el brazo. Lina me rasguñó, vean. Amiga, fue sin culpa. Tal vez fue rojito sin querer, ¿no? No. No, no, no. ¿Por los anillos? Están llamando a los anillos. El ruido. Seguramente fue la pelea. ¡Ay, Dios mío! Contesta, contesta. No quiero. ¿Aló? Yo también tengo miedo. ¿Qué pasó que tenés? No, no, amiga. Es que hay una pelea que escucharon gente gritando y pidiendo ayuda. ¡Ay, no! ¡Tu mamá nos va a regalar! Sí, sirve una multa a tu mamá por eso. No las tocaron. Que Polly la pagué con el dinero de los pies. Coloridas, las amé porque me gustó cómo reaccionaron y que entiendan que es algo peligroso que puede pasar. Sí, coloridos. Lo que le dije a Polly es la nota colorida de hoy porque es lo que realmente piensas. Ese tipo de cosas puede ser peligroso porque es con personas desconocidas, uno no sabe quién es y te pueden tal vez investigar o averiguar algo personal tuyo que no quieres que sepan. Por eso es muy importante que no den sus datos ni en redes sociales, así les ofrezcan dinero, lo que sea, ni datos personales ni nada. Entre más privada mantengan su vida privada, su seguridad estará mejor. ¡Es cierto! El simple hecho de hablar con personas desconocidas en las redes sociales es demasiado peligroso porque hay personas que se hacen pasar por otras personas para poderte ganar tu confianza, estafarte, no sé, citarte en algún lugar peligroso. Entonces, tenemos que tener muy presente todas esas cositas para no caer en su juego porque puede ser demasiado malo. Entonces, no hablen con gente desconocida en redes sociales. Ok. ¡Coloridos! Si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos, dale un like a este video. Y colorín, colorín. ¡Este video llegó a su fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!